En el mundo existen más de un millón de especies de insectos y todos juegan un rol fundamental como parte de la biodiversidad. Pequeños y varios muy coloridos, hay algunos de estos bichos que son muy peligrosos tanto para la naturaleza como para el hombre y los animales que habitan en el planeta Tierra. En este video te mostraré los insectos más peligrosos del mundo. El avispón gigante asiático es un insecto que mide casi 8 centímetros de longitud, por lo que es el ejemplar de su tipo más grande del mundo. Es fácil de reconocer gracias a su cuerpo de tonalidades anaranjadas o amarillentas y con antenas marrones. Además, cuenta con unas mandíbulas potentes y poderosas uñas que usa para atrapar a su víctima. Su picadura y capacidad para barrer con colmenas de abejas le dio el apodo de avispón asesino, ya que, en condiciones desfavorables, una sola picadura puede matar a un ser humano y, por si fuera poco, logra destruir panales enteros en cuestión de minutos. A pesar de que la mayoría de estos avispones habitan en las zonas rurales de Japón, recientemente se vieron ejemplares en el continente americano, los cuales se asocian a introducciones occidentales por el traslado de mercancía en barcos. Las garrapatas son animales muy comunes en los entornos rurales, pero no tanto en las ciudades donde la mayoría de los habitantes pueden pasar toda su vida sin cruzarse con una. Su alimentación se basa en la ingesta de sangre y, aunque lo normal es verla atacando a nuestras mascotas, también es capaz de morder a las personas. A diferencia de lo que ocurre con el ataque de otros insectos, se puede saber si nos picó una garrapata de forma sencilla, ya que el animal se queda adherido a la piel durante varias horas. La fiebre que genera su picadura puede transformarse en unos insoportables dolores de cabeza. Si esto se trata durante los cinco primeros días de la enfermedad, los antibióticos pueden curarla, pero si no se actúa a tiempo, podría ser mortal. La hormiga bala es considerada por muchos como el insecto más venenoso del mundo, ya que una mordida puede provocar que una persona se desmaye en menos de 10 minutos. Como dice su nombre, el dolor que provoca podría ser similar al de un impacto de bala o al golpe de un martillo. El veneno de esta hormiga puede causar sudoración, taquicardia y hasta dificultad para respirar. A pesar del inmenso dolor que experimenta la víctima, normalmente puede sobrevivir a menos que cause una reacción alérgica. En caso, si hablamos de un insecto con veneno mortal. La hormiga bala se encuentra principalmente en bosques lluviosos de Venezuela y Brasil, así como también en Nicaragua y Costa Rica. ¿Sabes lo que es un violín? Bien, aunque suene extraño, existe un bicho cuyo nombre es araña violinista. Este insecto es muy común en Chile, Perú y el este de Brasil, aunque también ha sido introducido recientemente en América del Norte. Puede llegar a medir hasta 20 milímetros y su color varía dependiendo de cómo pueda ocultarse y camuflarse de otros depredadores. Sin duda, lo más característico de su aspecto, además de sus seis ojos, son las marcas que tienen el lado dorsal del tórax, las cuales son similares a la forma del instrumento que le da su nombre. Sus lugares preferidos para esconderse son las grietas y rincones de difícil acceso y es considerada de las arañas más peligrosas de nuestro planeta. La razón es que su mordedura produce reacciones sistemáticas severas e incluso la muerte. Pocas cosas son más molestas que las moscas que reaparecen en verano. Sin embargo, la preocupación aumenta al conocer una de sus especies más peligrosas. La mosca tsetse puede llegar a medir entre 6 y 16 milímetros de longitud y, aunque su aspecto puede parecer similar al de otros insectos comunes de su especie, la forma más fácil de diferenciarlas es sobre todo gracias a una característica. Esta mosca pliega sus alas completamente cuando está en reposo dejándolas una sobre la otra. En cuanto a los efectos de su picadura, la mosca tsetse es transmisora de la enfermedad del sueño en los humanos y de la nagana en los animales. Una afección mortal si la persona o animal no recibe el tratamiento adecuado. Además, aún no se ha desarrollado una vacuna y los tratamientos farmacológicos actuales tienen efectos secundarios no deseados. Con una apariencia similar a la de una cucaracha, la chinche besucona es un insecto que se alimenta de la sangre de los mamíferos, pero su mayor actividad es dedicarse a morder alrededor de los labios de la gente cuando se encuentran durmiendo. Estos mordiscos pueden volverse mortales si estos bichos están infectados con el parásito tripanosoma cruzi, que es conocido por provocar la enfermedad de chagas y que también puede llegar a afectar a los perros. Aún así, la mayoría de las personas afectadas experimentan síntomas de gripe como fiebre, dolor del cuerpo, vómitos y la pérdida de apetito, siendo un reducido grupo el que se ve afectado por enfermedades crónicas o mortales. Si llegas a ver un insecto cuya apariencia tiene una especie de pelos por todo el cuerpo, no lo toques. Puede ser que se trate del gusano taturana, que es altamente tóxico y peligroso. Este insecto también es conocido con el aterrador nombre de gusano de la muerte y es especialmente común en Brasil, Colombia y Venezuela. El contacto con sus pelos, además de dolor, produce malestar de estómago, dolor en la parte lateral de la cabeza, moretones y cuadros hemorrágicos a las 76 horas, teniendo además un alto porcentaje de 34% de casos mortales. Hasta el día de hoy, solo existe un remedio para los que tocan accidentalmente estos gusanos tan peligrosos, pero este antibiótico todavía es muy difícil de producir en cantidad. El bello color esmeralda de la elita vesicatoria parece no corresponder con sus mortales aptitudes. Este insecto, que puede llegar a medir hasta 8 centímetros, también es conocido como mosca de España debido a que era utilizado en la medicina del siglo XX por los médicos de ese país, fácil de reconocer por su característico color metalizado. Normalmente habita en ecosistemas cálidos y subtropicales. El polvo de este escarabajo era empleado como afrodisíaco natural, pero su elevada toxicidad también lo convirtió en mortal. Con el tiempo, las evidencias advirtieron que esta sustancia se estaba volviendo peligrosa para la salud, ya que contiene un compuesto químico tóxico llamado cantaradina, que se asocia a daños en el tracto urinario y en el sistema digestivo. Esta especie de escarabajos es generalmente conocida como aceitera común. Como puede llegar a alcanzar un tamaño de más de 7 centímetros, figura en la lista de los coleópteros más grandes de Europa. Además, es fácil de reconocer por su abdomen alargado con bandas de color naranja o rojizo. Habita en zonas abiertas y bosques pocos densos de toda la región mediterránea, desde el nivel del mar hasta por encima de los 3.000 metros, con algunas apariciones no tan comunes en zonas secas de la región atlántica. La peligrosidad que posee tiene que ver con su mecanismo de defensa, ya que segrega una especie de aceite similar a la cantaradina, que, debido a su toxicidad, puede provocar daños en la piel, vómitos o incluso anomalías en el aparato urinario en caso de ser ingerida. A pesar de que su nombre puede parecer extraño, lo cierto es que la apariencia de las hormigas de fuego es bastante similar a los otros insectos comunes de color negro o marrón. Sin embargo, lo que sí las hace diferentes es su agresividad. Y es que cualquier persona, animal o planta que se atreva a invadir su colmena seguro será atacado sin piedad por sus enormes aguijones. Estos órganos afilados logran agarrarse con fuerza a la piel con la ayuda de las mandíbulas que incluyen, las cuales se encargan de introducir el veneno a quien las ataca. La reacción en las picaduras de esta hormiga varía en función de la cantidad de anticuerpos alérgicos que tenga el individuo. Y aunque no siempre es mortal, nadie se salva del inmenso dolor que produce. Como te has dado cuenta, son muchos los bichos mortales que existen. Así que cuéntame, ¿te has encontrado alguna vez con alguno de estos peligrosos insectos? Déjame saberlo, más abajo en los comentarios.